Hola, esto es un nuevo podcast que estamos aquí iniciando, los amigos aquí presentes que son Isaac Luz, Tony Falcon y José Navarro, ¿no? A ver, a mí ya me conocéis, me imagino que soy Mist, iros presentándolos, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Isaac de la Luz, en Twitter me encuentran como Isaac Luz y en cualquier lado, hablando de la progresidad, soy Isaac Luz en cualquier lado. Di tu podcast, di tu podcast, que tienes un podcast. Ah, mi podcast, igual el Spreaker, búscame como Isaac Luz, ahí me encontrarán. Muy bien. Venga, Tony, o tú, José Navarro, que te toca. Bueno, yo soy José, mi podcast, no tengo podcast, yo en Twitter soy jonas-vlc y bueno, vamos a hablar un poco de privacidad y tal, y más temas. Espero que no se disperse demasiado, pero bueno, bien. Tony, bien toca. A ver, ponga ahí. No salió. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Encantado de estar con vosotros. Mi nombre es Tony Falcon, arroba Tony Falcon en Twitter. Mi podcast, yo sí tengo en Speaker, iVoox y iTunes, es Tony Falcon Sport. Y después tenemos una comunidad de Google que es onTwitters. Y nada, a ver si pasamos un rato divertido. Haciendo un poquito de spam. Pues sí, eso se trata, hace un rato divertido. Este podcast en principio se llamaba Principia o Principia Discordia porque íbamos a tener aquí a Chemi, pero Chemi hoy no ha podido estar. Esperemos que se ponga bien pronto y que venga ya de estos. Chemi, cabrón, que vengas. El podcast que viene no te perdonamos que no estés aquí. Bueno, hoy vamos a hablar, como bien ha dicho José, de la privacidad. ¿Tiene que haber, o sea, la privacidad en Internet y el anonimato debería ser un derecho? ¿O somos unos taraos que en realidad nos estamos quejando y que es el precio que hay que pagar por tener aplicaciones gratuitas? Pues de eso vamos a hablar aquí entre todos. Intentaremos que no se disperse, como dicen estos amigos. Pero bueno, aquí... Esto es un podcast. La primera vez que lo vamos a hacer es posible que pase de todo. Bueno, bueno. Está bien preparado, hombre. Bueno, venga, vamos a hablar a ver quién quiere empezar a hablar. Tú, adelante. Claro, lo sacas. Más o menos como... Yo lo hacemos en... Os he dicho que no lo quería hacer en... Bueno, no voy a mentar. Vale, pues venga. Voy a empezar a hablar y entonces. Bueno, pues a raíz de la... Bueno, este es un tema que venga y yo me voy a preocupar muchísimo tiempo. No es de ahora. Pero a raíz de leer el otro día la entrevista que le hizo... A ver si me acuerdo del nombre. Lo tengo por aquí. Sí, un tal Applebaum a Edward Snowden. Pues... Ese es el perro de... El perro de... Sí, perdón. No es Snowden. No te preocupes porque el perro... El perro está invitado. El perro está invitado. Bueno, es tu perra, ¿no? Es un perro. Es un perro. Pues está invitado aquí al podcast. No te preocupes. Bueno, pues... No sé si se llama... Bueno, da igual cómo se llame. Applebaum es un... Es un tipo más bien técnico y lo llamó una señora que iba a hacer el documental diciendo que tenía... Puedes mutearle si eso... Hasta que pare de agarrar. Sí, lo puedes... Dale al micrófono. Y así hasta que pare de agarrar... Ya, 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 ya. Tony, o sea, ha sido Tony. Bueno, no importa. Ya, ya, ya. Perdona por esta... Por esto son cosas directas y de... Ya, ya lo editaremos luego. Bueno, en resumen. Que la entrevista que le hizo Applebaum a... Ya viene otra vez. Applebaum a Snowden salieron a relucir varias cosas como que... Pues que el gobierno de Estados Unidos había enviado órdenes legales a Twitter y a Google y también a Sonic para que le pasaran información de sus cuentas de Applebaum, vamos. Por el tema de su relación con Wikileaks. Isaac, si acaso ves que ladra, tienes un icono de micrófono, ahí. ¿Sabes dónde te digo? En el móvil. Abajo te sale el icono del micrófono. Tú le das ahí y ya no se oye en tu lado. Y así no... Ese perro lo ha traído... Ese perro lo ha traído el Estado... Ese perro lo ha traído el Estado... Ese perro lo ha traído el Estado... Ese perro lo ha traído el Estados Unidos fijo. No te preocupes. En realidad esto, claro, todos los Estados Unidos que están aquí, me entiendanos. Claro. Por la cercanía es normal. No importa, no importa. Sí, perdón, perdón. Nada, no te preocupes. En resumen, si puedo decir lo que iba a decir. Que... Vamos. Que hizo unas revelaciones, entre otras cosas, pues que la posibilidad de que cualquier gobierno le pueda hacer peticiones de datos a Google, Twitter o cualquier empresa que tenga datos en Internet de muchos usuarios. Y también comentó, bueno, este fue Snowden, pues que había países, como por ejemplo Inglaterra, que tenían sistemas para grabar todos los datos que pasaran por Internet durante, bueno, Inglaterra en concreto durante tres días. El proyecto de que se llama Tempora, me parece que se llama Tempora, y pueden grabar todos los datos, absolutamente todos, desde un ping que hagamos, un paquete de ICMP, hasta, vamos, cualquier conversación que se haga por Internet, por voz IP, se entiende. Pueden grabarla durante tres días, o sea, todo, todo lo que pasa en tres días, luego a partir de los tres días se se va ahorrando y tal, entonces, lógicamente es un peligro. Bueno, es un peligro si de verdad tenemos que pensar que es un peligro o no. Yo creo que sí que es peligroso, pero a ver, vosotros qué pensáis. Venga, id hablando, por favor. Ok, ya tengo una idea de todo esto, de la privacidad. Es muy difícil mantenerse anónimo en Internet ya a estas alturas de la vida, de cómo va manejándose la tecnología. Un claro ejemplo es que ahorita estamos aquí, mostrando nuestro rostro, con nuestro username, con nuestra cuenta, lo estamos haciendo públicos en Internet, y cada vez los servicios más y más nos hacen públicos, el caso de Twitter, el caso de Google+, donde nos obligan, no nos obligan, se nos pide como requisito a meter nuestro nombre para poder usar los servicios, y nos es cómodo, ¿no?, para poder costar justamente de los beneficios que nos otorgan. El problema creo que radica justamente en que la gente no está consciente de esta, no vulnerabilidad, sino de este tema, y tener sus datos personales tan expuestos. Somos tanta gente ya usando la Internet que de alguna manera nos vale la pena distinguirnos entre todos, ¿no? Recuerdo hace unos 10, 15 años, cuando estabas a una sala de chat o a un foro, nadie usaba su nombre real, todos usábamos un seudónimo, y con ese seudónimo te identificabas casi en toda la Internet. Ahora eso se está perdiendo, y creo que es el riesgo justamente de que la gente no está consciente de... del peligro que puede suponer el exponerte en Internet de este modo. Si es que acaso llegara a ser algo no muy propio, digamos, ¿no? No sé, como el caso de la gente que llega a descargar música de Internet, llega a descargar películas, que es uno de los pretextos que tiene justamente para estar monitoreando todo el tráfico de datos por la Internet. Exacto, pongamos si de verdad eso es ilegal, que eso es otra historia para otro podcast. Porque, bueno, ya se ha hablado muchas veces de que la propiedad en Internet es muy difícil de... es muy difícil de determinar, puesto que una vez que yo te envío a ti conjuntos de bytes que siguen en mi ordenador y que pasan al tuyo también, y que pasan por un huevo de routers, de cables y tal, no es como un libro que yo te lo doy y te lo presto, y deja de estar en mis manos. Es un... entonces, esos datos de quién son. Realmente son de alguien, son de la... Una vez que alguien los hace de dominio público al ponerse en una sala de cine, o libera un DVD donde la gente lo ve, ¿hasta cuándo tienen la facultad de que sea eso privado y punible por la ley el que tú lo compartas? Una cosa que se ha hecho siempre, por otra parte. Yo creo que ahora mismo está así porque conviene, y entonces las leyes... Porque otra cosa que decía el Snauden es que las leyes no son para ellos, los gobernantes, son para nosotros que estamos aquí. También para ellos, pregunto. No, pues ellos no se las aplican, se las soltan a la tabela. Y si no, bueno, ya veréis. Bueno, no quiero citar casos políticos. Sí, por favor. Pero no hace falta, ¿verdad? No. Bueno, pues venga, ir dando un poco vuestra visión, porque me interesa saber si vosotros pensáis que la privacidad y el anonimato es algo que, es algo, digamos, legítimo, o no. O por el contrario, estamos hablando de una tontería que, venga, a ver. Es que, bueno, comento yo que sí que es verdad que con respecto a tu nombre, religión, hay, bueno, legalmente hay una especie de campos que sí que son legalmente que tienen que proteger a las empresas de una forma, hay leyes nacionales y leyes internacionales, ¿no? Aquí en España tenemos la LOPD, ¿no? Y eso es algo que las empresas están empezando a cumplir. Pero luego hay otros datos, por ejemplo, cuando yo miro las aplicaciones de uso de datos, por ejemplo, tengo una para medir el pulso y envía datos esa aplicación. No debería enviar nada, ni siquiera estoy registrado en esa aplicación y envía datos. ¿Qué pasa? Que envía mi impulso a saber dónde. Y eso es algo, un dato que creo que no está contemplado en la ley. Y creo que es un hueco ahí, un vacío ilegal, que claro, como no hay ley, pues hacen lo que quieren con él. Pueden hacer estadísticas o estudios incluso, entonces no sabes muy bien dónde va a parar. Y con ese dato del pulso, pues habrá un montón de datos más. Por poner un ejemplo, es el que tengo yo aquí en el móvil, que se envía no sé dónde. Sí, en Estados Unidos también hay una ley, creo que en casi todos los países, bueno, digamos desarrollados. Hay una ley que se llama Ley de Privacidad de la Comunicación Electrónica. Lo que pasa es que está tan anticuada, pues que muchas de estas empresas, digamos que encuentran el hueco para saltarse todo un poco a la torera. Yo, personalmente, bueno, no sé, considero que hoy es complicado el tema de la privacidad, es verdad. Sí, pero dejemos eso de lado, porque ya sabemos cómo está la situación. Pero es que la gente muchas veces, yo he hablado con gente que encima me dicen, es que tú eres un tal, tú eres un pirado, tú eres un tal, es que esto es lo normal y lo más cómodo para mí y tal. O gente incluso dice, si sabemos que estamos vendiendo nuestra alma al diablo por estar en Google y tal, pero es que qué quieres. O sea, por la comodidad, una comodidad, digamos, cercana, se sacrifica algo que ha costado, yo creo, bueno, algo que es una cosa muy, digamos, íntima, ¿no? Es como, no sé, hay derecho, por ejemplo, a que se graben, por ejemplo, todo el tráfico durante tres días o durante, porque eso lo van a mejorar y cuando hayan mejorado el sistema, pues podrán grabar todo el tráfico de un mes. Entonces, vosotros imaginad lo que es, o sea, pudiendo en esa información sacar, hacer una investigación retroactiva de todo lo que ha pasado en ese mes relacionando información, porque ellos, cuando tú les pides algo, ellos no te lo van a dar a ti, lógicamente. Pero si el gobierno se lo pide de la manera que se lo tenga que pedir, seguro que se lo van a dar. De hecho, yo, se saben ya casos, como el de Microsoft, por ejemplo, que están colaborando activamente con la NSA o con... Al final, esto es una carrera por conquistar, digamos, nuestra privacidad y porque todo de una persona se sepa. Sí. Esto es... Para vosotros lo parezco normal. Yo tengo la noción, yo tengo la noción de que va a menos este asunto de ser anónimo en el mundo, y cada vez más. Hace algunos años, se hablaba de las cookies como un sistema de monitorización hacia las personas, y digo, las cookies ya han sido en segundo plano, ¿no? Cuando tenemos un teléfono celular que cada movimiento que hagamos por GPS se lo va codificando a Google donde estamos, cuando Google tiene bases de datos de todos nuestros correos, que tienen modo de saber con quién hablamos, con quién hemos estado, con qué hemos visitado en Internet, qué hemos bajado, a qué horarios nos comunicamos. Todo ese tipo de datos, aunque es muy difícil que puedan controlarlo todo, que puedan guardar todos los datos que se mueven en Internet y por las redes. Es muy fácil sacar información importante de todo el tráfico que se hace. No sé, pongamos el caso de Facebook, que es un caso muy común, mucha gente lo utiliza. Donde la gente, sin pensarlo, le da like a las páginas, le da like a algunas publicaciones, y con ese simple hecho, el simple gesto de dar un clic en un botón dentro de una página, ellos ya saben si nos gusta el fútbol, saben si nos gusta algún tipo de licor, de vino, si somos o no somos religiosos, qué películas nos gustan. Y el asunto está en que la gente no es consciente de esto, la gente no sabe que esto que está haciendo justamente se está haciendo público, está compartiendo su información, está compartiendo su vida, está compartiendo sus gustos. Sin saberlo, la gente simplemente da clic porque sí le gusta, pero no sabe todo lo que una empresa es capaz o podría ser capaz de hacer con esta información. A este momento, pues, realmente lo que hacen es justamente filtrar una información, supuestamente a lo que a nosotros nos interesa o nos debería de interesar en esos momentos, pero a cómo va el ritmo de las comunicaciones. Yo me imagino que en algunos años esto ya será capaz de saber realmente toda la información de nosotros, y ese es el riesgo que tenemos nosotros los usuarios, de saber manejarnos en Internet. Digo, uno no va por la calle con un megáfono diciendo, ¡eh, me gusta la sopa! ¡eh, me gusta tal licor! ¡eh, le voy al Barça! ¡eh, le voy a no sé qué! Y sí, sí, sí. Entonces, hay que pensar justamente en eso, que el mundo ya se ha vuelto tan globalizado, ya todos estamos comunicados por tantos lados, que hay que tener noción de eso, hay que tener noción de que cualquiera nos puede escuchar y a quién le estamos compartiendo nuestra información. No sé ustedes qué opinan al respecto. Sobre esto, he invitado a la persona con la que hablaba el otro día, y que es, yo creo que la voz que falta, porque la que defiende el lado, digamos, opuesto, creo recordar. Bueno, Álvaro, me ha prometido no ocupar demasiado nuestro tiempo, así que venga, por favor, Álvaro, pon tu postura. A ver, esto es una discusión que ya estuve con Julio ahí charlando el tema. Y a ver, en Internet hay que tener en cuenta que la privacidad pura y dura nunca ha existido. Era más habitual tener el tema del alter ego, el nickname, el alias, y pues ser un garganta profunda de la red, y dedicarte a hacer lo que a ti te gusta y que posiblemente lo haces en la red porque no lo harías en otros sitios. O sea, algo que todos hemos hecho, literalmente. Esos canales de IRC eternos, etcétera. Yo soy partidario de que, ya que además Internet está tan metido en nuestro uso constante, gracias a los smartphones, a la cobertura 3G, el que ya no tengas un alias, sino que seas tú como persona. Entre comillas, es un poco lo que se pide al sistema político, ¿no? Es decir, que haya transparencia, que se sepa quién eres, qué gustos tienes, y que te comportes de una manera correcta. Pero ellos no tienen transparencia. Entonces, ¿por qué tenemos que tener transparencia nosotros? No, 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 espera. Yo no cobro por ser una persona pública, ellos sí. Ellos que tengan transparencia y que se sepa lo suyo. Lo nuestro que... No, esto es control de masas. Control de masas... No es control de masas porque realmente en Internet, exceptuando ciertas cosas, no hay una censura pura y dura. Es decir, hay censura, sí, se capa o se intenta mitigar cierto tipo de contenido, pero no es una censura que yo considere prohibitiva. Es decir, tú puedes hacer casi de todo y lo que sea legal en casi cualquier parte del mundo es legal en Internet. Pero, por ejemplo, yo a mí el tema de, por ejemplo, de que creen de manera indirecta, vía Facebook, que me gusta o más uno a ciertas páginas y que vayan creando un perfil mío de mis gustos, pues, hombre, hasta cierto punto no me parece mal. Estamos cogiendo este comentario muy entre puntillas. ¿Por qué? Porque sé que el Internet es gratis, con lo cual yo entiendo que yo no soy el cliente, sino que soy el producto. Claro, tú por lo que pagas es por una conexión de Internet a la red, pero los servicios que hay en Internet van aparte. Entonces, claro, yo podré reclamar tener mi privacidad cuando es un software comprado por mí y aún así tiene que ser un software que me dé una serie de características. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del Skype, que es una aplicación de pago que hay que ser cliente para poder usarla con todas las funciones. Hay una funcionalidad gratuita que es llamada Especia PC, pero el software es de pago y paga el cliente. Que esa aplicación envíe ahora a Microsoft, que es parte de ellos, todo el software que tengo instalado, la configuración de mis BIOS, qué paquetes o qué software estoy moviendo, pues, sinceramente, no me gusta y lo peor es que en ningún momento te piden permiso. Es decir, tú no estás sobre aviso, te lo hacen, se filtró gracias a un bug, un tío dijo, oye, que esta aplicación está mandando trazas de paquetes y estoy volcando que es la BIOS volcado, un porrón de información, es tu Skype, es un sistema de voz IP, qué información, ¿por qué tienes que enviar esto? Luego hay otro sector que ahora se está concienciando mucho, por ejemplo, Origin, que es un software de control de DRM para videojuegos online, te pide firmar unos contratos largos, es decir, si ya, entre comillas, es prohibitivo el contrato del Windows, de Microsoft, esta es la leche, pero al menos te pone sobre aviso y dice, mira, esto es lo que hago con tu ordenador, esto es lo que controlo tu ordenador, y es tan simple, si quieres lo usas, y si no, no lo usas, es decir, no estás obligado a usar nuestro software, hay otros distribuidores que venden videojuegos, o compra consolas que tienen otros contratos con otras licencias. Claro, hay muchos servicios en Google, que son para mí maravillosos, Gmail, Google+, el antiguo Picasa, como gestor de fotos, entiendo de que yo no quiero renunciar a ese contenido, si tengo que pasar por el aro, pues paso, sabiendo cómo Google se comporta con la información, que normalmente, es lo que decimos, puede venir un gobierno y pedir información de mi cuenta de correo, porque yo estoy una base de datos de terroristas, que se han dado casos, Microsoft lo dio, Hotmail dio datos, dijo que no, o sea, a mí, que el gobierno que me... No, 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 a mí, o es un juez el que me dice, oye, esta persona está en juicio, ha sido lo culpable, y le damos esto como prueba, si no es un juez, Google no da nada a nadie, y estamos hablando de que ha dicho que no al gobierno americano. Te lo demuestro yo lo contrario, mira, hay tres formas de pedir datos a Google, en este caso, o incluso a Twitter, me refiero al gobierno americano. Es un tema que no se excluye en los países extranjeros, porque hay una forma de colaborar para pedir también datos, ¿vale? Entonces, a través de un organismo de la NSA que se llama la Agencia de Asuntos Exteriores, algo así, bueno, de la NSA. Entonces, hay tres formas. Uno es la citación. Esto el gobierno directamente manda esto a Google, y automáticamente, sin intervención de un juez, envía tu nombre de usuario y las IPs con las cuales tú inicias la sesión y las horas. Luego está... A ver, que lo tengo aquí para no inventarme nombres. Luego está... Eso es la citación... Sí. Luego está la orden judicial. En la orden judicial, ya sí tú tienes que ir con... O sea, va a ir un juez que te tiene que aprobar. Y tú ya tienes que ir ahí con hechos o sospechas de que ahí vas a encontrar datos de algún tema terrorista o alguna cosa de estas. Y ahí te dan un poco más de acceso. Te dan acceso a cosas que no son del contenido, pero que son de, a lo mejor, las... Lo que se llaman los metadatos. O sea, las cabeceras de los correos electrónicos, donde te dice ahí de quién va... O sea, quiénes se están comunicando. O sea, el to, el from, la fecha, aparte de lo mismo de antes, de las citaciones. ¿Vale? Y luego, por último, está la orden de búsqueda, que ahí ya te dan contenido. Entonces, el problema es que esto, en un entorno, digamos, normal, pues puedes decir, vale, pues yo confío en el gobierno de Estados Unidos en que no abuse de esto. Pero desde 2001 tú sabes que hay un huevo de concesiones y que, en caso de sospechas de terrorismo, te pueden directamente secuestrar de tu casa y meterte en un zulo escondido y sin dar explicaciones a nadie. ¿A cuánto hemos ido funcionando? Entonces, claro, si hacen esto, si hacen esto con una persona, ¿qué no harán con nuestros datos? Y ya te digo, no solamente me preocupa el tema de Google, me preocupa que el Google compró Android por una razón. Y es porque hasta ahora lo que le faltaba era nuestros movimientos. ¿Y Android? Vamos a ver. No, no, no. Es verdad, es verdad. Vamos a ver, vamos a ver. Es decir, me parece, es decir, no, han comprado Android. Android hicieron un proyecto de un sistema operativo para cámaras de fotos, reflex inteligentes, que conste, nació como eso, y dijo, joder, es que está Apple, que tiene el monopolio de los smartphones de gama alta, en especial táctiles, y siempre ha habido este tira floja con Apple. Pero Álvaro, Álvaro. Ha sido por ganarles una cuota de mercado. Es decir, que es que, vamos a ver, que es que, no lo compran para ello, que es una cosa que ganan, y es una cosa que principalmente, dice, porque a ver, Apple lo tiene. Es decir, Apple, y no lo lanzó. Espera un momento, por favor. Bueno, por cierto, estamos hablando con Álvaro, que, bueno, si no lo conocéis ya, es Dios Corp. Es que no se ha presentado ni siquiera. Esto, os recuerdo, bueno, te recuerdo a ti Álvaro, que es un podcast, pero vamos, vale, si no pasa nada, tú puedes decir lo que quieras. Yo te digo que Google nunca ha sido de vender productos. O sea, ha empezado a hacerlo ahora, y yo creo que ha sido porque le ha interesado. Y lo suyo son los, recoger datos de la gente. Dar servicios gratuitos. O eso, Google es una empresa que da servicios a cambio de controlar la información. Sí, bueno, a cambio de, hasta ahora, lo que hacía era vender publicidad. Controlar la información, la venta de publicidad, fue algo secundario. Sí, sí, pero bueno, ahora, yo lo que te digo es que, sé de buena tinta, o sea, que Android, a pesar de que el código es supuestamente libre y tal, Android recaba datos del uso del teléfono y los manda a Google. Que ahora, por Google Now, están intentando hacerlo como por la fachada. Porque Google Now es eso. Pero que eso ya lo hacía, o sea, Google Now no es más que una fachada. Para decirle, mira, aquí tienes esto, te voy a demostrar la útil que es. Indistintamente de si es útil o no, están espiándonos. ¿Tú lo ves así o no lo ves así? No. A ver, siendo francos, es decir, esto es como todo. ¿Quiénes de aquí, aparte de Julián, son técnicos en seguridad informática heavy? Aparte de Julián. Yo Julio. De Julio, perdón. Nada, no importa. Casi cualquier informático, si realmente te quiere espiar o quiere entrar a tu sistema operativo, no hay sistema operativo, no es el que te lo hayas programado tú de cero, que sea invulnerable. Si un hacker bueno quiere entrar, entra. Ahora, Google no quiere espiarnos a todos, porque Google espiarnos a todos es una burrada. Google Now lo que hace es, ya que haces búsquedas, sé que las haces con tu cuenta, yo leo tu correo, normalmente pues para algoritmos de publicidad, digo, oye, bueno, como este algoritmo está tan depurado, pues puedo darte soluciones instantáneas a información que tienes en el correo. Por ejemplo, Google Now, básicamente es, tú has hecho una búsqueda hace tiempo de un aeropuerto, la roto a un aeropuerto y te llega un email de la confirmación de un vuelo, de que ha sido una página web de Vueling o lo que sea. Y el sistema automáticamente pues te va dando ciertos avisos diciéndote, oye, recuerda que has comprado un billete, tengo la confirmación que es para mañana y deberías de salir ya porque el tráfico no es muy bueno y puedes llegar tarde si sales justo de tiempo. Es decir, bien, es una cosa que dices tú, joder, está muy bien, es decir, para un usuario normal, pero, es decir, Google, yo lo que digo, creó Android como una competencia Apple, básicamente porque Apple hizo lo que hizo, Microsoft hizo lo que hizo con Nokia, y esa es la situación, porque yo te digo que Google con Nokia estaba más feliz que Pascuas cuando era Nokia, cuando era Symbian y demás. Que dicen, oye, mira, ya de dar una ventaja de decir, mira, voy a hacer un sistema operativo que cualquier empresa puede implementar, vale, el sistema operativo es libre, el sistema operativo de por sí no manda ningún tipo de aplicación, son las ROM construyizadas y las aplicaciones de Google, porque Android es libre, Google Maps, no, es Google Maps quien realmente manda esa información, esas trazadas de tus búsquedas, tu posición GPS, y un poco, pues, tu comportamiento, qué chinchetas guardas, qué negocios guardas, y demás. Google, entre comillas, lo que quiere ser es, pues, ese recopilatorio de tu perfil, de tu información, que yo creo que es donde lo hace bien, porque, por ejemplo, otras alternativas, como, por ejemplo, en el tema de la geolocalización o recomendación de establecimientos, está este, los check-in, que ahora no me acuerdo, Foursquare, y 40.000 más, y dices tú, bueno, son otros que ofrecen lo mismo, pero posiblemente mucho peor. Bueno, yo, en este sentido, me fío más de Google. No digo que Google sea perfecto, pues, es decir, hay muchas empresas mucho más cabronas que Google por ahí, y que realmente pueden putear más al usuario. No es por defenderles, pero es por el hecho de, yo no veo una conspiración. Los demás, ¿qué veis? ¿Qué pensáis? Venga, hablar vosotros, que ya os toca. José, Isaac, no tenéis nada que decir. Sí, yo sigo por aquí. Pues, insisto en este asunto de que veo que cada vez menos vamos a poder gozar de esta ventaja del ser anónimo en Internet, pero el simple hecho de conectar cualquier dispositivo a Internet, ya estás dejando rastro, aunque la gente, mucha gente no lo sepa. Tiene sus ventajas esto, que es el caso de que hablaba Dios Corp, como el asunto de que Google, como muchos servicios en Internet, nos ofrecen en base a todas nuestras búsquedas, a todos nuestros trazos que vamos dejando, resultados más acuerdos a lo que estamos buscando, situaciones más cómodas para nosotros. Yo en mi caso, por ejemplo, en mi máquina, tengo Google Chrome, lo tengo sincronizado con Google. Para las búsquedas cotidianas, cuando sé que voy a buscar algo que Google me lo va a representar inmediatamente entre los primeros 10, 20 resultados, uso Google justamente iniciando sesión, entonces Google va aprendiendo justamente de todas estas búsquedas que voy haciendo, cuando busco información de algún tema, de algún libro, de algún código, cualquier cosa. Cuando no me interesa que los resultados de Google, cuando quiero buscar algo que sé que Google no me lo va a presentar en los primeros resultados, siempre hay opciones, el asunto es que la gente no los conoce, por ejemplo, yo uso en este caso Firefox, si no está conectado a Google, con el plugin de DuckDuckGo, DuckDuckGo, si lo conozcan es un buscador, se supone que es anónimo. Me recuerda mucho a los principios de Internet, hace 15 años cuando lo empecé a utilizar yo, cuando, al buscar cualquier cosa de Internet, cualquier página de Internet, te puedes encontrar realmente con cualquier tipo de información, de cualquier tipo de persona y no estaba siendo filtrado por ninguna empresa, en este caso Google, por ejemplo. La ventaja que le veo es que justamente nos ofrecen lo que estamos buscando, nos lo ofrecen rápido, tener noción de quiénes somos, qué estamos haciendo y qué nos gusta hacer. Esta es la ventaja que le veo al no ser anónimo, la ventaja que le veo al ser anónimo es que te hables el mundo, justamente no dejas rastro y no, a menos que estés haciendo cosas indebidas por la Internet, que realmente son pero pocos los casos de la gente que lo hace. No le veo ningún peligro para las empresas, para el uso cotidiano. El problema que veo, que creo que es un problema que ha estado latente desde el inicio de las cookies, cuando se empezaron a ocupar hace algunos años, es el mal uso que se le puede dar a estas situaciones. En este caso reciente que se conoce, que Estados Unidos se está espiando, algo leí al respecto de que se dio a conocer de que hace alrededor de 5 o 10 años Estados Unidos estaba espiando a Corea desde los backbones de colección a Internet. Es ahí cuando creo que comienza el riesgo y cuando merece la pena pensar en ello. ¿En qué tan expuestos podemos estar como individuos? ¿Y quién está haciendo uso de nuestra información? ¿Y para qué? En este caso, escuchaba defenderse a Estados Unidos diciendo que ellos lo hacían por ellos, para defenderse ellos como país, ¿no? Pero, ¿qué derecho tienen ellos justamente de conocer nuestros datos? De a ustedes como españoles, a mí como mexicano, o a cualquiera, como cualquier habitante del mundo. ¿Qué derecho tienen ellos de saber qué estamos haciendo? Aunque la información pase por ellos, en torno está hecha así, por desgracia, para pasar por todo el mundo. ¿Qué derecho tiene cualquiera para hacer uso de nuestra información? Sin nuestro consentimiento, sin que nosotros le demos ese consentimiento. Cuando firmamos una aceptación de términos de uso, en el caso de Facebook, de Google, de cualquier software, está ahí de primera instancia, aunque nadie lo lea, las normas con las que ellos se rigen para el uso de nuestros datos, ¿no? Pero cuando alguien ajeno, como en este caso un gobierno, hace uso de estos datos a su conveniencia, porque seguramente no se preocuparán por los demás países, se preocupan por ellos, es ahí el riesgo que le veo justamente a... y la desventaja al no ser anónimo en Internet. No sé ustedes qué piensan al respecto de esto. Yo creo que mi opinión está clara. Es que ellos, por supuesto, ni firman ni piden consentimiento. Ellos usan su regulación local, como la han puesto ellos, y además pueden hacer lo que quieran aquí, por ejemplo, en España, que es tanto politizado, hasta desde los jueces del Tribunal Supremo, los del Tribunal Constitucional, no te digo, bueno, todo está politizado, así que los políticos pueden hacer lo que les salga a las narices. En Estados Unidos, con el Congreso, tienen un poquito más de... tenían un poquito más de problema, pero desde el 2001 prácticamente también hacen lo que quieren. Yo no sé, pero a mí no me parece bien. Y lo que menos me parece bien es que, por ejemplo, estén ahí chupando. Aparte de los datos que tú le des, que todo el tráfico que pase, por ejemplo, por un país, que se lo guarden ellos durante un tiempo para luego investigar a ver lo que ha pasado ahí. Es como si tú, por ejemplo, tres días de tu vida se quedaran congelados y ellos pudieran darle para adelante y para atrás y estar viendo lo que ha pasado y analizar un accidente. Si eso en la vida real no se puede hacer, ¿por qué en la vida digital se permite? Hombre, yo te digo, es que eso también se hace en la vida real. Solo te pondré el ejemplo de Londres. De las cámaras, por ejemplo, ¿no? Exacto, es decir, ahí es, por ejemplo, una cosa que decía aquí el compañero mexicano, Isaac. Isaac, sí. Él lo decía en el sentido de, bueno, hasta un cierto punto y un uso un poco particular, pues no hay mucho problema. Realmente, si tú quieres ser una persona totalmente anónima en Internet, se puede. Es decir, no es imposible. Evidentemente, estás entrando a un mundo un poco más oscuro, ¿de acuerdo? Un poquito más, no voy a decir peligroso, pero donde te puedes encontrar cualquier cosa porque no existe filtro. No es el hecho de, bueno, hay un cierto anonimato. No, no, es que aquí no hay filtro de ningún lado. Yo, pues, por ejemplo, sí que, es decir, utilizar sistemas como RedStore que te garantizan, te pueden garantizar ese anonimato. El problema es que la RedStore casi siempre se alimenta de gente zombie, que es peor todavía. Es decir, ordenadores infectados con adware, malware, que son los que hacen, inyectan código para que tú puedas tener un puerto de salida de ese arrector y tener acceso a la Internet a través de tantos filtros que estás totalmente anónimo. Claro, yo creo que posiblemente la búsqueda del remedio está en enfermedad. Hace no tanto, todo el tema de la RedStore se puso muy en boga a cierto grupo de gente pues por la persecución sistematizada que se está haciendo al usuario medio de Internet con el tema de las redes P2P, diciendo, oye, si no nos dais una alternativa legal digna, nos prohibís hacerlo de una manera particular, sin beneficio, no voy a decir decente, pero cómoda, pues, hijo, tendremos que entrar en un mundo donde va a ser peor el remedio que la enfermedad. Con lo cual, yo, por ejemplo, pues, es que dices, quiero anonimato en Internet, entonces, ¿para qué necesitas Internet? Es decir, para consultar una información... ¡Ups! Se ha caído. Sí, podemos esperar a ver si... Bueno, tú sigue, sigue. Bueno, pues, por ejemplo, el tema de lo que queremos nosotros es cómo compartir la información, cómo moverla, cómo distribuirla. Entonces, si realmente quieres ser anónimo, pues, sé un bohemio, que es algo que siempre ha existido, vete al campo, vete a una ermita y vive ahí feliz con tu huerto. Es decir, si quieres ser anónimo, puedes serlo. Lo único es... Porque incluso cuando Internet empezó no éramos anónimos, simplemente era algo tan minoritario que no se le prestaba atención. Y la gente dice, no, queremos ser anónimos. No, no. Otra cosa es que quieres que pasen de ti. Y yo quiero ser Internet por la ventaja de Internet, porque no puedo seguir siendo anónimo. Pero es que nunca Internet ha sido anónimo. Nunca. Es cierto. Nunca Internet ha sido anónimo. Es como decir, quiero... Es decir, por ejemplo, aquí en España, ahora, nosotros hemos ganado, se ganó un derecho al bienestar, que nos lo están quitando. Eso es algo que hemos tenido y nos lo han quitado. En Internet nunca, nunca ha existido el anonimato puro. Nunca. Bueno, pero ha empeorado la situación muchísimo. No, no, no ha empeorado. Simplemente es ahora. Es algo mainstream, más familiar, donde hay más gente y, pues, que se quiere controlar esa información. Pero, claro, como ahora Internet lo usamos tanto, y ya no tanto, sino todos, es que ya no es alguien que... Mi madre utiliza Internet hasta para el trabajo. Cualquier persona utiliza Internet. Es que ya no es que estemos todos si estamos en Internet. Con lo cual, pues, oye, sinceramente, si quieres anonimato, yo es una cosa que te lo decía, es una expresión un poco dura, pero realmente el que busco un anonimato puro en Internet es porque hace cosas de las que si se supiera, estaría totalmente avergonzado. Es que como... Dices, tú, quiero usar Internet como la comodidad de mi casa. Bueno, pues, puedes hacerlo. Hay software que te permite esa intimidad en ciertas cosas. Pero para el uso general, si quieres utilizar además herramientas gratuitas, ah, o los ofrece alguien por su... Por ejemplo, el proyecto es open source, que los servidores lo paga una comunidad, dice, yo, pues, garantizo que no se lo envío a nadie, pero porque me da igual. Yo esto lo hago porque quiero, es un protocolo que he inventado yo y está súper guay y quiero tener un servidor mío personal. Realmente esa persona te puede decir que no, le pueden hackear el servidor, que muchas veces son los mayores fallos de seguridad, y que se vuelve toda la información de todos los usuarios que usan ese servicio a Internet para un mal uso. Es decir, ya no es porque la persona diga, no, no, yo uso los datos de una manera totalmente correcta, solo gestiono a nivel interno y no le doy a nadie. Y si tu sistema no es seguro y te lo roban, te responsabilizas tú. Es decir, por eso lo digo, es decir, en Internet nunca ha existido el anonimato. A mí cuando la gente me decía, en el anonimato Internet, yo me acuerdo en la época del 286 con disquetes, el típico virus palotes y otros tantos, tú podías ver en un disquete las ides de las disqueteras por las que había pasado. Es decir, había un registro, es decir, se podía incluso investigar a base de un disquete, verificando ordenadores y otros, por dónde había entrado un sistema de seguridad. En la era digital siempre se ha dejado huella, un rastro. Normalmente es que a veces es tan complicado seguir ese rastro que no compensa. No compensa la investigación. Es como, tenemos un sistema, yo la información que tengo, la cifra, unos paquetes con un algoritmo súper complicado. Vale, pues a no ser de que seas un banquero y vayas a mover muchísimo dinero, pues posiblemente la empresa no le compensa reventar esa seguridad, pero si le compensará, date cuenta que van a entrar. Sí, aquí el peligro que veo es que, justamente como bien comentas, al ser internet, las comunicaciones ya un servicio tan popular, la gente se confía demasiado en el uso de esto y confía demasiado también, creo, en la seguridad de sus datos. Les comentaba un poco offline, que hace poco, estando en el supermercado, aburrido, esperando en una fila para una caja, me conecté a una red Wi-Fi abierta que encontré por ahí, solamente para crucear, y me encontré con una máquina que estaba expuesta a la red, con una carpeta, en la que tenían un sistema de facturación, en el que tenían tres años de los clientes de ahí. Entonces, la gente se confía tanto en este asunto de las comunicaciones, se hace tan fácil y nos facilita tanto la vida al tener la información y está circulando con la información por todos lados, que se confían de tal modo que exponen a veces mucha o demás información de la que no deberían. En este caso, lo que hice fue dejarles una nota de que, cuidado, porque eso no debería estar ahí. Escuché hace poco un caso de una chica a la que le robaron su identidad, porque por Napster o por alguna red de compartición de archivos, por error, compartió un escaneo de su TNI, entonces sufrió, creo que al menos de 10 robos de identidad, hicieron compras a su nombre, porque la gente se confía, no se da cuenta, confía tanto en que su información va a estar segura de que todos están claros, no se dan cuenta de los alcances que puede tener, que es ahí el riesgo, ¿no? Y es lo que creo que habría que tomar un poco de conciencia. Nosotros como usarios de Internet, pues hemos usado usuarios asiduos, tenemos cierta noción, ¿no? Pero un usuario común, mi madre, mi prima, mi primo o el vecino, no tiene noción justamente de estas vulnerabilidades que tienen a sus datos, a su privacidad. Y muchas veces ni es vulnerabilidad, es un error de la persona, porque en la época... Si no saben de ello, se vuelven vulnerables justamente a no saber de ello. Yo, por ejemplo, recuerdo en la época de cuando el Emule empezaba a ganar terreno a Alcaza, hace ya bastante tiempo, por eso cuando me dijiste lo de Napster, también la noticia era vieja. Yo me dedicaba a buscar archivos de texto con la extensión de la base de datos de Microsoft Access, y me echaba unas risas cotillando bases de datos de gente, porque decía, bueno, comparto todo el disco duro, todo C, sus fotos, sus documentos... En aquella época, el Emule, el Edom Key 2000, te permitía a un usuario con el que tenías conexión, igual que en el DC++, a día de hoy, ver todos los directorios que tiene que compartir. Entonces, claro, tú si encontrabas a alguien que había compartido un archivo DNI.jpg, decías, bueno, entro dentro de nuestro usuario, y voy a ver todo lo que tiene, porque si tiene el DNI, tendrá fotos de él y de su novia, y ya sabe. Es decir, pero eso es por un error de esa persona que instaló, lo configuró mal, y abría sus datos al mundo, literalmente. Peor es todavía el tema del adware, de que por un bug de un programa, de un software, o porque una web se aprovecha una cookie, te instale un adware que permite controlar tu webcam, te permite controlar tu ordenador, que el tío tenga acceso al disco duro de una manera un poco rara, pero con que te borre dos archivos, o te cambia dos archivos de configuración, algún día ya no vuelve a arrancar. Eso es peligroso. Sí, sí, sí. Sí, creo que es un asunto ético, justamente de quien llegue a encontrarse con estos datos, en el caso de los gobiernos, es un asunto ético el uso que den a estos datos. Volviendo al caso de Estados Unidos, para ellos es ético, para ellos es cómodo, para ellos es sutil, porque se defienden de esta manera, ¿no? Tienen fuerza y tienen el poder de poder hacerlo, lo hacen. Pero a nosotros nos inmiscuyen en todo esto, es ahí donde tendríamos que pensar un poco en qué tan bien está o qué tan malo es que nuestros datos estén expuestos. Y hacer conciencia de la gente a que justamente la Internet no es una televisión de una sola vía, estamos expuestos, hacemos públicos a conectarnos a Internet. Sí, yo creo que soy también de la misma opinión. Estamos expuestos, siempre hemos estado expuestos, es verdad. Pero últimamente, hombre, es que antes yo me acuerdo que, claro, los gobiernos no estaban ahí pendientes de si estabas en un chat o estabas redonde, es que ahora sí. Y ahora tienes ahí el servicio este, el proyecto Tempora desde el Reino Unido, donde te graban en un buffer que permite almacenar todos los paquetes de tres días. Es que me parece muy fuerte. Y eso estamos hablando de un país. En Alemania, bueno, pues se sabe, por la entrevista del Snowden con este, con el Applebaum, que están colaborando con Estados Unidos para espiar a toda Europa. Y bueno, probablemente habrá más por ahí proyectos de espionaje. Sí, seguro, sí, de los que no se saben. El problema es claro, es que tú sabes la punta del iceberg, el resto no sabemos nada. Entonces que... No sabemos exactamente este caso de Estados Unidos, lo sabemos porque se publicó, si no, seguiríamos en los mismos sin saber que existía. Sí, lo podías sospechar, pero no lo sabes. Entonces, pues, hombre, yo creo que el estar preocupado, pues por lo menos te puede ayudar. El que no esté preocupado, pues directamente pasa. Y yo aquí me meto, hago mi vida y paso de todo. Entonces, hombre, tampoco hay que vender miedo, pero vosotros imaginaros, por ejemplo, en un país donde no hubiera libertad de pensamiento, por ejemplo, ni libertad de nada. No digamos ya de expresión. Pues que, por ejemplo, un país como China, ¿qué peticiones hará Google y para qué? Y a mí, por ejemplo, me mosquea mucho que, por ejemplo, Amazon tenga mi lista de libros de mi dispositivo Kindle. No solamente los que yo he comprado en Amazon, sino también los que yo he subido. Bueno, claro, si lo subes por el correo electrónico, eso está claro. El que sepan, porque uno es prácticamente lo que lee. El que sepan que lees y ven ahí que tengo la desobediencia civil de de Arthur Toró, pues van a decir, este tío es problemático. Vamos a mantenerlo vigilado. Y por esa tontería a lo mejor te añaden a una lista de estas de vigilancia y te ponen ahí bajo la lupa. Hombre, a ver... pillan por ahí una conversación tonta con uno en el que dices cualquier chorrada. No sé, yo no... En Internet existe el... Y además existe editado el famoso libro de la anarquista que en Estados Unidos ha generado demasiada polémica porque han sido estos atentados tipo Rayo Columbine y demás y no se genera esa lista. Y además con el tema que has dicho de lo del Kindle fue lo que te corregí yo. Sí, Amazon sabe lo que tienes en el Kindle no porque el hardware sea tuyo, sea algo de compra sino porque usas el servicio de te lo mandas por email y automáticamente se descarga. Ya que tenemos un servicio tienes un log pero es que el log la coña está es que queda guardado en el Kindle queda guardado en el correo por si te compras un segundo Kindle lo vinculas y tus libros lo vuelves a bajar de manera automática. Sí, claro. Se preocupan de que sea cómodo para que nadie proteste. Esto todavía es peor porque hace que la gente... No, no. Sí, a ver, lo que dices no, es que claro la gente se amodorra y lo permite. No lo permite, no. Nadie dice ¿por qué pasa esto? Porque le es cómodo. La comodidad es muy importante. Si tú haces una cosa que a la gente le da igual dice oye, ¿por qué tienes tu grabado esto aquí? Pero si encima haces una cosa que haga que la gente esté más cómoda todavía con eso pues venga, adelante más cosas de estas. Pero es por ejemplo todo el tema del revuelo del E3 con el lanzamiento de las próximas consolas han intentado imponer a las consolas un sistema de DRM brutal para una tecnología que funcione igual y nunca ha tenido esos DRM o los ha tenido pero eran un poco más bueno, hasta cierto punto más light. El problema está es que dices tú oye, ¿me quieres poner unos DRM con un sistema más chungo que el sistema de Steam donde no puedo ni prestar juegos no puedo hacer nada pero me lo estás cobrando los juegos más caros cuando hay un sobrecargo del valor del videojuego porque se puede prestar y vender? Las compañías lo han dicho. Si yo por ejemplo de todos los usuarios que compraran mi videojuego solo lo usaran ellos y no se lo prestaran nadie hablaran del juego y otras personas lo comprarían yo podría hacer juegos mucho más baratos porque sé que ese juego un juego no va a andar jugando los 5 o 6 personas sino de esas 5 o 6 posiblemente 2 que si son fans de la saga se lo comprarían los otros pues jugarían otros juegos es el caso de Steam y además ahora es época de rebajas que te ofrece juegos a precios irrisorios Pero Álvaro vamos a ver yo no puedo poner el precio a una cosa por el número de gente que me lo va a comprar yo hago un trabajo y tengo que valorar ese trabajo cuánto vale y tengo que pensar a ver cuánto puedo vender tanto y poner el precio que yo Steam oportuno pero no puedo pensar es que si vendiera más lo podría poner más barato No, no, no No lo van a hacer No lo van a hacer Perdona si lo están haciendo Steam es un ejemplo y no es porque que vendan más es el hecho de a quien se lo vendo será la única persona que podrá usarlo Si otra persona quiere usarlo tendrá que comprarlo pues rebajo el precio y Steam lo está consiguiendo Juegos de lanzamiento en Steam 40 euros 60 euros en tienda el mismo juego y para PC Es decir por ejemplo un juego de Ubisoft que es el Gris un juego de simulación de coches en Steam es más barato y tienes los diálogos en castellano porque durante mucho tiempo en Steam el problema que tenías que era en inglés y a Joyagua y en tienda era la versión en castellano y en Steam tenías la versión en inglés pero a día de hoy las empresas están viendo que Steam mueve mucho más dinero que las tiendas físicas entonces dicen oye que el doblaje oficial también esté en digitalmente pero y lo han dicho así con el E3 porque Microsoft dijo vamos a poner un DRM donde no se podrán prestar los juegos ya vais a bajar el precio de los juegos van a seguir costando 60 o 70 euros y la gente se cabreó de sobremanera y ha obligado a que esa compañía dé marcha atrás recule en sus decisiones porque decía no, no es que los juegos de consola son más caros porque hay un sobrecargo que se tiene que poner porque se entiende que se van a hacer ciertas cosas vale si me prohibas hacer ciertas cosas y me mantienes el precio me estás timando y es lo que básicamente ha hecho que Microsoft recule y mucho retomando este asunto del anonimato en internet ¿ustedes lo consideran peligroso este ritmo que estamos tomando de cada vez ser menos anónimo en internet? yo personalmente sí muy peligroso porque no es que vayas a hacer algo malo sino que cualquier cosa que estimen otros que es no conveniente para ellos te hace ser una víctima rápida sí esto es así o sea no hay otra tú no lo crees así probablemente no a ver el perder el anonimato en internet como he dicho como nunca lo ha habido pues no me parece algo malo porque nunca ha existido el anonimato por internet se puede conseguir pero Álvaro Álvaro llega a Google y dice venga aquí tenemos por un lado lo que yo hago de mis búsquedas que yo con mis cookies lo asocio por otro lado tenemos el correo electrónico por otro tenemos el YouTube por otro tenemos el Google Voice no sé qué no sé cuándo ahora coge y digo lo voy a unificar espera pero es que estás confundiendo el crear un perfil mío completo ya que utilizo un porrón de servicios de la compañía pero es que nunca ha sido anónimos esa información se ha recopilado antes no ha sido anónima sí pero ahora o sea yo cojo el Gmail como bandera porque ahí casi todo el mundo tiene su nombre real y eso es lo que pongo como título y a partir de ahí ya enlazo todo lo demás es tan simple no uses servicios de Google Google no te obliga con lo cual no se pierda el anonimato es una lección tuya uso este software a cambio a mí me parece una hipocresía llorar por la pérdida de unas supuestas libertades a cambio de que una gran compañía coño no uses esa gran compañía Google ante todo no es mala es una empresa que quiere ganar dinero y gracias al sistema capitalista la única puta buena cosa que tiene el puto sistema capitalista es la libertad de mercado no te gustan las políticas de una compañía mandala a tomar por culo no lo uses pero mira no uses Google usa el Google probablemente es lo que voy a hacer probablemente es lo que voy a hacer usar software libre y ya te vas viendo todo no, no pero estamos usando software libre está hangout no podríamos hacer tampoco ahora voy a hacer una cosa o sea el o sea Google al final lo que van a hacer es que van a unir Google con Twitter con no sé qué con no sé cuántos y al final alguien va a poner un perfil único con todo y se va a hacer una especie de meta perfil y al final nada de lo que pasa en internet será anónimo ni tuyo será siempre de otras corporaciones del gobierno de Estados Unidos y lo que quieran hacer con ello es lo que van a hacer porque está claro que Google no es que tengan los datos Google y ahí sepan la cosa sino que Estados Unidos o quien sea si te quieres meter en busca Google Transparency o Twitter Transparency para que veas las peticiones de países de datos de Twitter y de Google y que veas ahí cómo lo gestionan que solamente avisan al usuario en caso de que la ley lo permita lo que quiere decir es que por supuesto si están investigando algo tuyo no te lo van a decir esto es tan simple ¿quieres un animato? no uses internet ¿quieres libertad? grita en el portal internet bueno sí, sí por favor continúa yo creo que va un poco más allá del usar o no usar internet del privarse o no del uso es vivir o no vivir ahí está sí, exacto internet ahí está me mato me hago dejar aquí y punto sí, exacto eso es un asunto de control recuerdo hace hace algunos años cuando recibías en tu casa una llamada telefónica de una televisora para decirte oye ¿qué programa estás viendo? ellos lo hacían argumentando que era un asunto para medir el rating de ver qué estaba viendo la gente y todo eso pero va más allá y va más allá todavía de esto el asunto era ver qué estaba viendo la gente qué tipo de gente estaba viendo qué programa justamente para que toda su publicidad todo su negocio dirigirlo hacia allá y pareciera que no es tan importante que conozcan cuál es tu gusto pero si vemos un poco más allá de esa llamada telefónica de ese número o score de rating pues justamente lo que están haciendo es controlando la información que nos están dando a consumir es el caso de Google yo recuerdo hace hace cuando Google empezaba hace ya bastante tiempo así es una búsqueda y te parecía toda la información revuelta podías encontrar cualquier tipo de información ahí ahora no ahora si utilizas Google y si estás vinculado y estás con tu inición con tu sesión iniciada los resultados que la información que estás buscando es la información que te va a mostrar Google justamente porque ellos ya tienen una noción de quién eres qué haces qué te gusta y pues es un asunto de control ellos deciden qué te van a mostrar ellos deciden qué vas a ver nadie llega más allá de las 10 páginas de resultados de Google todos se quedan en las primeras 10 páginas de resultados y es lo que van a consumir entonces es otra cosa que también le veo como desventaja al no ser tan anónimos en internet que alguien decide por ti qué debes de ver qué es lo que te interesa es una especie de control quizá muy bajo nivel pero sí te mantienen controlado el caso de el recién servicio que dieron de baja de de Google Reader yo tenía ahí todos mis feeds yo decidía qué era lo que iba a leer yo decidía qué información a la que me interesaba consumir lo dan de baja y le dicen que ahora vamos a utilizar este Google Plus y Google Now Google Now se va a encargar de decirnos qué información es la que nos interesa no no yo quiero ser yo mismo quien claro es que esto no es la tele esto no es la tele esto es internet tú decides tú pagas tú ha hecho de baño tú pagas todo pero es que la gente al hacerlo tan cómodo y es el peligro que veo la gente dice ok va ya me quedaron ese servicio a ver qué me dan y se conforman y lo mantienen controlado justamente reviento ellos qué es lo que le van a dar a cada quien venga Álvaro dile lo que os voy a decir vale por ejemplo el tema de que Google Reader cierre yo también era un usuario intensivo más unos 2000 2500 feeds tenía sincronizados es decir una media de 400 noticias diarias uno de los mayores problemas que tenía Google Reader es que realmente tú lo que veías en Google Reader era la indexación de Google que era curioso porque muchas veces las noticias iban con retardo y te dabas cuenta de si visitabas el blog en Google Reader no aparecida posiblemente te aparecía a la tarde siguiente o un poco más tarde o al día siguiente el problema por lo que Google Reader se cerró es por un grupo de demandas muy grandes de muchas empresas diciendo que al ser un contenido indexado que ni siquiera era una visualización de la página la publicidad desaparecía solo era el contenido puro y evidentemente hacía perder las visitas con lo cual esas páginas web que creaban ese contenido no recibían publicidad ni beneficios y se iban a la mierda de ahí nació Fidly que básicamente es soy un Google Reader ¿de acuerdo? soy un Reader pero no cacheo la información es decir cada vez que tú quieres ver la noticia lo que hago es cojo el WordPress el Tumblr el blog leo el contenido y te lo planto dentro de una caja con mi estilo el diseño del fondo del background del blog original desaparece perdona pero esto no es así yo conozco perfectamente el protocolo de RSS Rally Simples Indication y tú en el RSS puedes meter lo que te salga de la polla si quieres meter publicidad pues meter publicidad ahora que no metan que en lugar de meter el artículo entero hubieran metido un pequeño resumen una pequeña parte y te hagan forzar de pinchar para ver la página suya y así se evitan esos son movidas bueno pero te lo pueden vender como camper o no eso no es la realidad porque tú puedes decidir poner todo tu contenido ahí en el RSS y ver solamente el RSS o bien puedes hacer esto resumencito pinchar y abres la página es que ahí estaba el problema es decir Google Reader indexaba no solamente el feed sino el contenido completo de la web Google Reader tú podías leer la noticia completa no solo la cabecera y el enlace a ya no lo estás leyendo lee el post completo Google Reader si tú añades un RSS lee lo que hay en el RSS no va a leer lo que pero es que no leía no leía el RSS indexaba la web tú por ejemplo yo podía insertar había ciertas páginas de noticias locales de aquí que no tenían RSS no cumplían el estándar y tú en Google podías añadir una dirección IP yo soy usuario de sí pero ellos sí tú puedes buscar una dirección IP pero ellos buscan en la página toda página tiene una etiqueta que es la que hace referencia al RSS y ahí eso lo pillaban no todas las web tienen RSS por fuerza no pero es que la que no tiene RSS tú no la puedes añadir sí puedes añadirla en Google Reader es decir blogs caseros hechos a mano sería más moderno no pero es que los blogs caseros todo el mundo usa Wordpress o cosas así que tienen RSS por defecto yo cuando me refiero a blogs caseros blogs programados a mano yo te digo personalmente que yo he usado Google Reader igual los últimos años no tanto pero yo he usado Google Reader mucho y yo he visto algunas webs que te ofrecían lo que es una parte y otras que te ofrecían todo entero y las que te ofrecían una parte no tenías otra más que pinchar por eso pero es que Google Reader fue evolucionando y dejando de ser un reader sencillo web a directamente mostrarte lo que te estoy diciendo la indexación del blog entero de todas formas el que tú o sea el hecho de que internet no sea una televisión hace que si yo no quiero ver tu publicidad no la veo por mucho que te pongas de hecho yo tengo filtros ahora mismo aquí puestos para no ver publicidad vale y ahí te puede y ahí te puede decir la empresa vale si por ejemplo hay ciertos blogs que yo visito que no generan su mierda de contenido porque la mayoría escucha escucha lo genera gente normal que no suele poner publicidad yo conozco ciertos blogs de un contenido técnico muy importante y dicen como tengas hemos detectado que tienes el adblock no ves nada pero eso te lo dirán a ti porque yo me meto y me cago en su vamos yo me meto en su web y saco la información sin que detecten el adblock y es que además yo no uso el adblock siempre hay una aplicación que se llama Proximitron no sé si lo conoces es decir si navegas a través de Proximitron que soy capaz de filtrar en el vuelo todo lo que tengan y quitar todas las tonterías que me han puesto o sea que no te pienses tú que usos el adblock plus y ya ellos el adblock plus lo detestarán o no detestarán pero indistintamente de eso hay otros muchos recursos y el código está ahí si no lo mostraran si no lo mostraran no habría no podrían mostrarlo nunca es que te digo son ciertos blogs de cierto tipo de contenido donde ellos saben porque ellos no utilizan AdSense son páginas un poco de contenido para adultos y no lo voy a decir bueno pues luego me mandas un enlace en privado que te voy a demostrar como se puede entrar de cualquier manera vamos a ver esto es como todo cualquier sistema si alguien sabe puede entrar ningún sistema es perfecto es que no es que no es una tele esto que le quede muy claro a los que están viendo esto oyéndolo pero es que no es una tele es que si es un blog gratuito yo controlo lo que sale por mi pantalla ellos que tengan en mente lo que les salga de las narices pero yo lo que veo también me sale a mí de las narices verlo y si no no lo veo bien pero esto es lo que dicen oye esto es un servicio que hasta cierto punto es gratuito te tienes que comer la publicidad sí o sí y si no es tan simple como te bloqueamos te manejamos y arreando si quieres paga por el servicio no tendrás publicidad y podrás ver nuestro contenido super mega maravilloso porque puede ser un blog de un contenido mega maravilloso pero en 99% de los casos de contenido gratuito que vale que mucha gente que quiera contenido documentación libre blog post comentarios en foros totalmente abiertos y no hay falta ni estar registrado ni nada para poder leerlo bien pero hay otros sitios donde hay que estar registrado hay que meter una serie de datos recibir una serie de confirmaciones para poder siquiera ver el contenido ya no te digo ni escribir sino verlo eso es otra parte digamos que ha peorado mucho con los años que ha ido cada vez a más pero esto es como todo si realmente tú quieres entrar a ese contenido tienes que aceptar las reglas del juego puedes decir es que no quiero pasar por el aro y no paso pero no veo ese contenido y no me quejo es decir es sus normas es sus reglas en internet en internet voy a decir una cosa muy sencilla internet es para compartir y no para ocultar así que donde pongan ahí sus reglas pongo yo mis cojones internet internet ha sido para intercomunicar es decir que tú y yo podamos hablar desde cualquier parte del mundo igual aquí con con isaac pero estamos hablando de la web la web se hizo únicamente para compartir información y que el conocimiento fuera público la web son textos con enlaces internet es comunicación y yo me he leído todos los RFC sabiéndose por haber y conozco los protocolos y como son entonces te podré decir que si ellos hacen que si sus entradas no sé qué todo esa mierda han sido añadidos posteriores que no han hecho más que fastidiar la web y todo eso como no está bien hecho porque lo han ido añadiendo después y no forma parte de la idea original de la web pues yo lo digo cualquiera con un mínimo de conocimientos lo salta volvemos a los años 70 y a usar todo el mundo de veces sus lo que quieran que digo volvemos a los años 60 y todos utilizar bebes y foco yo el mundo no joder pero es que lo que no puede ser es que es que se convierta internet en una televisión que es lo que quieren y que no pensemos y que simplemente que simplemente veamos lo que quieren y punto no internet no es no es que es internet no es una televisión y a mi internet no me muestra lo que ellos quieren que yo vea yo busco lo que quiero y lo veo que tengo que si pero tu donde lo buscas en google no 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 perdona perdona vamos a ver hostia puta es que no porque tengo que usar google si no quiero usar google no uso google no estoy obligado que me digan vamos a todos keiku keiku o lo que sea o quiero usar altavista o yahoo es que es eso es que estamos hablando de no es que te lo va a mostrar google coño google es quien es primero no porque fue el primer buscador no 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 porque fue el último simplemente es que fue el buscador más exacto que existe en internet si cuando intentó ofrecer su tecnología a microsoft diciendo oye yo tengo un buscador que es bueno yo tengo uno que es mejor y que ese 10% de búsquedas es clavado y dijo por un 10% más de eficiencia y al final montaron su propia empresa y son lo que son gracias a ese 10% de eficacia hace años y ha ido mejorando que esto es como todo evidentemente si yo hubo una temporada en la que me daba cuenta de que si yo iba a un ordenador distinto y buscaba la misma palabra en internet me daba resultados distintos porque los orienta al perfil de la persona que soy yo y muchas veces digo joder al final me siento como que me estoy encasillando que solo veo lo mismo porque google digamos sabe como soy y me muestra lo que normalmente me gusta digo yo oye hay veces que me gusta ver otras cosas bueno pues no uso google y pregunto entro a irc y pregunto y me documento por otros lados es decir no tengo que recurrir a google que el 90% de agentes gilipollas y entra google para poner la palabra google si bueno yo tengo una araña personal yo tengo una araña personal escrita por mi mismo y la uso a veces para buscar y no uso google y la araña personal lo que pasa es que tarda pues a lo mejor todo el día en sacar resultados provechosos el problema no está en nosotros digo nosotros nosotros tres que quedamos aquí en la conversación no tenemos problema en ver saber que es lo que queremos buscar encontrar lo que queremos buscar el asunto está con el resto de la gente que está allá afuera que usa internet como se lo dan internet lo conoce como lo ve en la pantalla y así es como lo utiliza no se preocupa por mucho más no le da interés a mucho más si le dan todo digerido si le dan todo fácil para él es cómodo ahí es donde yo veo el problema justamente hacer un poquito de conciencia con los demás nosotros tenemos noción de todo esto pero ¿quién no? ¿quién es la razón? ¿quién está enterado de su información? hasta cierto punto si la gente lista tuviera que educar a la gente tonta en masa no es por nada creo que el uso de internet sería la última cosa que deberíamos de preocuparnos hay muchas cosas más prioritarias por delante con lo cual yo dices tú ¿esto es malo? sí pero dentro no me preocupo ni como la cabeza ni soy un agorero si os fijáis defiendo no digo que sea una buena práctica pero digo yo si hay que cambiar o revolucionar hay 40.000 cosas que están por delante y que son realmente prioritarias pero hombre internet es un medio de comunicación global y yo creo que si se preocupen por controlarlo será porque merece la pena entonces pero vamos a ver pueden control no por nada lo hacen digo no es de que alguien se preocupe por hacerlo que alguien se preocupe por estar justamente monitoreando lo que sucede claro ¿quién lo están haciendo? exacto no sé yo te digo aquí sí, sí sí te digo a mí me parece importante hablar de estos temas justamente para que alguien se pueda enterar de ellos nosotros tres sabemos quien está viendo este video quien te escucha este audio seguramente tendrá noción de ello porque está interesado de alguna manera si alguno de los que estamos por aquí pero lo importante es hacer conciencia en la gente que no tiene noción de todo esto para porque internet es libre internet es libre se ha metido libre pero cada vez no es menos cada vez está más controlado y al final supongo que si a este paso que sigue va a terminar siendo como la televisión nos van a dar lo que ellos nos quieren dar y vamos a ver lo que nos ofrecen o llegaremos a tener a tener que meter nuestro DNI digital o directamente un análisis genético para poder entrar en internet y ya que sepan directamente quién eres su estado de salud y todo vamos si yo recuerdo hace hace algún tiempo de hecho fue por lo que me enamoré de internet es la cantidad de información que puedes encontrar ahí la cantidad de cosas de las que te puedes informar que puedes aprender por cuenta propia uno mismo decidía uno mismo puede decidir qué es lo que quieres saber pero cuando hay alguien metiendo la mano que decide por ti qué es lo que debes de estar consumiendo es ahí cuando ya no me parece tan bonito el asunto porque ya no eres tú quien está decidiendo es alguien quien está decidiendo por ti si la verdad es que es muy fuerte si dices bueno no sé querés comentar algo más llevamos ya un buen rato aquí cascando los temas estos si ya va bastante tiempo bueno pues iba a despedirme por mi parte que me han llamado que tengo que prepararme con lo cual pues bueno para toda la gente que está escuchando el podcast de Mist pues un saludo soy Dioscorp podéis hacerme preguntillas por twitter ya que no me presento al principio pues me presento al final muy bien solo decirte que este podcast no es mío que es un podcast colectivo de los que estábamos aquí que se han ido los dos no sé que les habrá pasado y bueno venga Isaac tú di lo que tengas que decir también pues nada igual un saludo un gusto haber platicado con ustedes un gusto enterarse y entrar a quien esté viendo esto de qué pensamos cada quien siempre es bueno enterarse de opiniones diferentes para eso sirve la internet para enterarse cómo funciona el mundo el mundo no está nada más a la vuelta de la esquina internet nos abre el mundo para enterarnos de más cosas el chiste es saber enterarse y querer enterarse de ello y pues igual encuentranme búsquenme con Isaac Luz en cualquier lado me encontrarán ahí andamos bueno pues nada yo me voy a despedir ya soy Miss ya sabéis quién soy ¿no? y nada simplemente recordaros que sobre todo dudad de lo que podáis dudar y nada sin más nos despedimos hasta la próxima chao chao